Bueno, ¿qué desahogo? Sí, contento, creo que ganamos un partido importante ante un buen rival y obviamente siempre los clásicos contra Boca para la gente de San Lorenzo tiene un condimento especial, ¿no? ¿Cuánto lo necesitábamos? Bueno, siempre importante ganar. El equipo en línea general venía creciendo de a poco. Habíamos perdido el invicto el fin de semana pasado en un partido medio atípico por la característica y cómo se dio. Así que bueno, creo que hoy si tuviera que elegir, diría que hasta el momento es el partido más completo que hemos jugado. Me imagino que estará relacionado con sumar calidad, cantidad de trabajo, haber recuperado a algunos jugadores que no habían podido jugar por lesión, en caso de Zapata y Ceruti, los últimos partidos a Ceruti no lo habíamos tenido, Zapata solamente había jugado media hora en la primera fecha. Los jugadores jóvenes se están acostumbrando a sumar experiencias con partidos de estas características. Y bueno, el contexto también que estuvo hoy en el escenario fue el ideal para este tipo de partidos, ¿no? Así que lo importante es que el equipo ganó y que la gente de San Lorenzo se fue feliz. Hace más de siete meses que San Lorenzo no daba vuelta un partido. 14 clásicos sin ganar como local, 10 partidos como local sin ganar. Y encima hoy lo diste vuelta. Bueno, por suerte todos esos datos no lo tenía yo. ¿Sirven o no? Digo, para los chicos, digo, darlo vuelta con los chicos es más difícil. Puedo opinar de lo que pasó de un mes, perdón, y medio a esta parte, ¿no? Después las estadísticas tienen a veces validez, a veces no tanto, pero comparto contigo que el hecho de estar un tiempo prolongado sin ganar de local, eso tiene influencia, obvio, no positiva en la campaña de un equipo. Eso sucede, le pasa a cualquiera. Pero bueno, hoy por suerte pudimos sumar de a tres y el equipo jugó, tuvo muchos pasajes del partido donde jugó bastante cercano a lo que nosotros pretendemos, ¿no? Si bien es cierto que da mucho camino por delante, tenemos que seguir trabajando, ensayando, crecer como equipo en el aspecto colectivo, para que el aspecto colectivo respalde el caudal individual. Pero bueno, yo creo que esto, el triunfo de hoy seguramente va a mejorar la autoestima de los jugadores, la confianza, y a partir del lunes empecemos a trabajar nuevamente pensando en lo que viene. Rubén, en la foto grupal, la foto ganadora del vestuario, Batalla está con el buzo de Torrico. ¿Qué significa eso? No, 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 no. ¿Qué significa que el arquero suplente o el arquero titular se cambien los buzos, la buena relación y que vos los estás cambiando? Hay una muy buena relación entre ellos, la verdad que, como lo dije, ustedes me habrán escuchado en forma reiterativa, creo que San Oneso tiene dos muy buenos arqueros, y en el caso puntual de Torrico yo creo que es, primero, un gran arquero, un gran profesional, una persona muy educada, y un gran ejemplo para todos los compañeros, esencialmente para los jóvenes. Y yo creo que espero y deseo que Torrico termine su carrera acá en San Lorenzo. Creo que San Lorenzo merece que Torrico termine la carrera acá, Torrico merece terminar su brillante carrera en un club como San Lorenzo, donde él consiguió lo máximo. Y aparte, yo viéndolo en el día a día cómo entrena, te diría que si él mantiene esas ganas de entrenar con ese profesionalismo y con esa humildad, puede atajar tranquilamente un par de años más. Gracias, Rubén. Bueno, gracias a vos. Rubén Darío Insúa, el entrenador de San Lorenzo.